¡Papá, los extraterrestres se han apoderado de la destilería DAF y la están usando para almacenar armas láser! ¡Uy, en mi vida había tenido que dar tantas explicaciones! ¿Qué? Es la mayor desgracia que ha sufrido la DAF desde que salió la DAF helada. Ha llegado el momento de utilizar mi arma secreta. ¿Recuerdas que te dije que vendí mi coche viejo para que pudieras ir a la universidad? ¿Sí? Era toda mentira. ¡Y bien! ¡Mala suerte, cerebrito! ¡Vamos allá! ¡Por Simpson, a tu servicio! ¡Mío, todo mío! ¡No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes! ¡Tráfico lento a la derecha, por favor! ¡Me llamo! ¡Sálvame, Batman! ¡No! ¡No! ¿A qué ha venido eso? ¡Cuidado! ¿A qué ha venido eso? ¡Me pillé! ¡Somos las número uno! ¡Somos las número uno! ¡Jajajajajajajajajajajajaja! ¡Idiotas! Las armas no se vengan solo al principio. Ahora mismo la pola maligna se está distribuyendo bajo tierra a través de la conducción de agua. ¡Despertará a los muertos! ¡Los zombies se levantarán de sus tumbas y devorarán a los vivos! ¡Y nuestra audiencia subirá! ¡Subirá a niveles sin precedentes desde el éxito de Sombra Despertina! ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Eso suena genial! Mejor dicho, no. Espero que su plan fracase. ¿A quién pretendo engañar? ¿Zombies que comen cerebros? ¡Vaslas la monta! Gracias.